¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Javnia y este es un video súper especial porque hemos llegado a nuestros 10.000 suscriptores. Los primeros 10.000 suscriptores. Estoy muy contenta, muy feliz, emocionada con este hermoso proyecto que es Vale Tips, poderlo compartirlo contigo. Y quiero decirte que este 2019 tendremos muchísimas sorpresas y quiero que este canal siga creciendo muchísimo más porque me encanta compartir contigo mi conocimiento, mis experiencias y que me platiques tú cómo te sientes acerca del ballet. Para festejar que hemos llegado a nuestros primeros 10.000 suscriptores vamos a tener un... ¡Regalo para ti! Para nuestros amigos de México y para nuestros amigos que viven fuera de este país. Vamos a tener un concurso y lo único que tienes que hacer es suscribirte obviamente a nuestro canal, ya sabes, activar la campana para que YouTube te notifique de los nuevos videos que estamos haciendo para ti. Y también tienes que suscribirte a mi Instagram, estoy como arroba javnia.saray. Después de haber hecho esto, tenemos una cita el día jueves 24 de enero del 2019 a las 9 y media de la noche aquí en YouTube en un live. Porque lo que vamos a hacer es... voy a ir haciendo... vamos a hacer una trivia. Y yo en mis historias de Instagram te voy a ir dejando pequeñas pistas. Tienes que estar atento a las historias que tengan un emoticón de Bob Esponja. Y ese día jueves voy a darte la última pista. El primer suscriptor que me conteste correctamente la trivia se va a ganar, para los que están en México, unas mallas, un kit de ballet. Un leotardo y unas zapatillas, si eres amiga. Si eres amigo, te vamos a regalar unas mallas de ballet y unas zapatillas. Y para nuestros suscriptores y amigos que viven fuera de México, vamos a tener dos clases online completamente gratuitas para ti. Para que puedas hacer ballet en el momento que lo desees, que tengas un tiempo, vas, pones la televisión y disfrutas de lo que más amas hacer. Y ese día, ese último día, daré la última pista y diré las preguntas para que las puedas contestar con esas pistas que he dejado. Así que, estoy muy emocionada, muy feliz, quiero verte el día jueves. Nos vemos, sígueme y gana. Nos vemos pronto, te mando un abrazo, un beso, estoy muy feliz, comparte esto con todos tus amigos. Saludos, y ahora vamos con los saludos. María Cá, qué padre, que ya te dieron tus puntas y seguramente vas a ver en nuestros próximos videos cómo ponerte las puntas. Saludos a Inés Fernández, desde España, qué padre. Te mando un abrazo desde aquí, desde México y sigue adelante con el ballet, vas a ver que te va a salir genial todo. Saludos a Nazaret López, también te quiero mucho, muchas gracias porque te encantan nuestros videos. Saludos a Rocío Adriana González Hernández, gracias a ti por que nos das like, por seguirnos y muchísimos abrazos para ti. Y te mando muchos saludos también a ti, Irene González, muchísimas gracias, porque siempre nos estás comentando en todos nuestros videos. Te mando un abrazo muy fuerte y seguro que vas a tener tu próximo video hablando de Sergei Polín. María Leonora Vila Luis, saludos, qué bueno que te gusten nuestros videos, muchísimas gracias por tus comentarios. Te mando un abrazo, muchísimas flores. Nazaret López, también eres una de nuestras grandes suscriptoras que siempre nos está comentando. Te quiero también, te mando un abrazo. Saludos a Leslie, Jenis Flores. Gracias a ti por que nos estás siguiendo desde Colombia. Jacqueline Carcus, te mando muchísimos abrazos y saludos. Sigue adelante, vas a ver que esas líneas de ballet te van a salir también hermosas. Saludos a Cera RMR. Muchas gracias porque me dijiste youtuber, me siento muy feliz y agradecida. Saludos a Merle Nández. Llegaste luego, luego. Te mando muchísimos abrazos, muchas gracias porque siempre estás al pendiente de nosotros. Un abrazo también a Paola Arrieta y te mando muchos besos y gracias por seguirnos en nuestro canal. Ya sabes que si quieres que te mandemos saludos, lo único que tienes que hacer es escribirnos aquí en la caja de los comentarios y te mandaré muchísimos abrazos, danos muchos likes y comparte este video. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Adiós. Adiós.